Bienvenido una vez más, Joan Sánchez del canal COVID-24 Basket En el día de hoy tenemos un video interesante señores Estaremos hablando de la lección de Jimmy Butler Esperemos que no sea a mayores También Cahualena señores, no se sabe si regresará en esta temporada El médico le ha dado visto bueno para jugar Pero el hombre no está seguro si va a regresar o no a las escuelas de San Antonio Así que ahora vamos con los partidos de anoche señores En el mejor baloncesto del mundo El equipo de los Boston Celtics visitando a los Detroit Pistons Donde Daniel Tell señores Desde el banquillo encestó 19 puntos con 7 rebotes Calilvin con 18 y el regreso de Small Small del equipo de Boston le dio la victoria 110 por 98 Ander Drummond por Detroit 15 con 17 rebotes Pasamos con el siguiente choque Los Charles Hornet visitando a los Washington Wizards de Bradleyville Con un gran partido de Kembal Walker señores 24 puntos con 7 rebotes 122 por 105 Derrotaron a los Washington Wizards con 33 y 6 rebotes Para Bradleyville Donde todavía no ha llegado John Wall por lección El equipo de los Milwaukee Bucks visitaba a los líderes de la Conferencia del Este Los Toronto Raptors Pero Gianni Antecopunco Descestó 26 puntos 12 rebotes 6 asistencia Y eso fue suficiente Para que el equipo de Milwaukee derrotara 122 por 119 a Toronto A pesar de un partidazo de Derrozan con 33 puntos y 8 rebotes Pasamos con el siguiente partido Los Cavaliers visitando a los Murphy Grizzlies Con otro partidazo del Rey LeBron Un triple doble 18 puntos 14 rebotes con 11 asistencia 112 por 89 señores A base de defensa Cleveland se llevó la victoria Con 15, 4 rebotes y 10 asistencia de Terry Evans El equipo del Miami Heat Visitaba a Antonio Davis y los películas Droid Halladar con un partidazo 29 puntos Gotan Draghi por Miami 30.9 rebotes Pero esto no se queda ahí Porque el hombre del partido fue Antonio Davis señores 45, 17 rebotes, 5 bloqueos, 5 bolas robadas 124 por 123 en tiempo extra Se llevaron la victoria ante el Miami Heat El equipo de los Minnesota Timberwolves señores Visitando a los Houston Rockets Carl Antonitao con 18, 13 rebotes 100 Harden, 31, 2 rebotes, 9 asistencia 120 por 102 señores A pesar de la elección de Jimmy Wood De los Houston Rockets se llevaron la victoria Un par de tirazos Queremos que no sean a mayores la elección de Jimmy Wood Pasamos con el otro Con los demás partidos, perdón Los Lakers derrotaron 124 por 102 A Dallas Maverick Randle un triple doble 18, 13 con 10 asistencia Harrison Van 19 con 7 rebotes Los Portland Trailblazers le quitaron La racha a los Yuta ya 100 por 81 Rudy Gobercat 10, 15 Con 9 rebotes, 4 bloqueos Damián Lilia, 24 Por el equipo de los Portland Trailblazers Los Ángeles Clippers señores 128 por 117 Ante los soles de Fini King Wares por los Fini 27 puntos Robías Harris 30, 12 rebotes Por el equipo de los Ángeles Clippers El equipo de San Antonio cayó ante Denver 119 por 122 Ante los Denver Nuggets con Jockey señores Otro triple doble 28, 11 asistencia 11 rebotes Lamarco Andredi un partidazo con 38 puntos Y continuamos con el último partido de la jornada Con Víctor Oliripo imparable 116 por 93 Ante Atlanta Con 14, 9 asistencia 7 rebotes Para Oladipo Con Atlanta Tauri Spring El novato 14.7 rebotes Y eso fueron los partidos de anoche Gracias a COVID-24 Vázquez Ahora pasamos a hablarles de un tema Y es de Lebron Jeng Y la próxima agencia libre En el verano próximo señores Hace unos días quiero recordarles Que explotó la bomba De que Lebron tenía la posibilidad de filmar Con los campeones de Golden State En el próximo verano Y posiblemente se estaba negociando un traspaso Pero Lebron Jeng desmintió estos rumores Pero no descartemos señores Porque en la NBA Hoy en día Todo es posible En una página Llamada Basket US Hicieron Una noticia Como se dice Que dice lo siguiente Irse a los Warriors Sería malo Para el legado De Lebron Jeng Entonces Lebron Jeng lleva un tiempo Dejando su futuro Inmediato En el aire El alero de Cleveland Podría hacer efectiva Su opción Sobre su próximo año De contrato Y salir al mercado De agentes libres Este verano 2018 Existiendo por tanto La posibilidad De dejar la franquicia Del estado de Ohio Una situación Que da pie A un buen número De rumores Sobre su marcha A otro equipo Ampliándose la lista Por momentos Y llegándose Incluso A hablar De Golden State Wario Como un destino Festible Como le dije ahorita Algo que personas Cercanas al jugador Ven como un mal movimiento Para el legado De Lebron Jeng Tal y como cuenta Y es bien Según el jugador De la NBA Que conoce bien A Lebron Y que ha preferido Permanecer En anonimato Su fichaje Por los guardios Sería una mancha En su expediente Competitivo Dice el jugador No se irá De Cleveland Después de todos Los movimientos Del mercado Que se hicieron Antes del cierre Del mercado De traspaso Sinceramente Espero que se quede En los cabaliers Aunque solo sea Por la ciudad Sin embargo Entendería Que si se marchase Esto es Un negocio Mira lo que hicieron Con Blake Griffin Después de que Renovase Como agente libre Donde fue Traspasado A los Detroit Pistons Como todos recuerdan Que fue Una noticia Bomba En el mercado Y en toda la NBA Un argumento Que adquiere Mayor peso A medida De que sigue Desarrollando Lebron es Un competidor Neto Dice el jugador Y como es cierto Todos lo sabemos Si se fuese A Gordon Sterling Perdería Un poco De su espíritu Le quitaría Un poco De personalidad Como jugador Bueno En conclusión De todo esto Como le digo De mi parte De mi parte De mi opinión Personal Lebron Debe quedarse En los Cabaliers Señores Si Lebron Debe quedarse En los Cabaliers Por muchas Razones Una Primeramente Lebron Es La figura Principal Que la NBA Tiene Hasta el momento Aunque Hagan Muchísimos Jugadores Talentosos Superbueno Un Stephen Kerry Un Kevin Durant Un Jim Harden Un Flosser Hueso Un Antonio Davies Un Demar Rossans Pero la NBA Vende a Lebron Jain Para que sea El sucesor De Michael Jonan Y todos Lo sabemos Que pasa Si Lebron Decide irse A los Guardios Guardios Señores Quedaría Defraudando La NBA Así que No sé Que ustedes Opinan Quiero Por favor Que comenten Debajo Aquí En los Comentarios Cuál Es Sus Opiniones Sobre Lebron Lebron Jain Suscríbete Para que no te pierdas De todo lo que acontece En la NBA Sin más nada que decir Nos vemos En un video Y hasta aquí El contenido De hoy Copy 24 Y si no quieres Perderte De rumores Noticias Debates Halal Suscríbete No dejes Que te no cuenten